Hola amigos, seguimos aquí en Ecuador, en Guayaquil, y bueno, el día de hoy estamos haciendo algunas preguntas en el idioma quichua. Para los que no saben, el quichua es de las personas que vienen de la sierra, se vinieron a vivir aquí a Guayaquil. La gente de la sierra habla del quichua, yo algunas palabras de estar perdiendo. Entonces, yo he conseguido una maestra que ha sido increíblemente muy buena, muy, muy, muy amable, y ella me ha enseñado palabras muy básicas. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Bueno, les voy a presentar primero. Su nombre es Nelly, y Nelly, ella está vestida así, de la ropa típica de allá, de la sierra, de Río Bamba. Y su nombre es Nelly, y Nelly nos va a enseñar algunas palabras. A ver, Nelly, ¿cómo se dice buenos días? Ayipunya. Ayipunya. Ok. Siguiente palabra. ¿Cómo se dice tengo hambre? Porque es lo más importante. Eh, huillo yarican. ¿Huillo yarican? Yarican, 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 yucata yarican. Ok, ya vieron. Siguiente pregunta. ¿Cómo se dice cuál es tu comida favorita? Cambuj. Cambajmicunaga. Cambajmicunaga. Cambajmicuna, favoritada y mate. O sea, la favorita no hay palabra en Kirchga. Se dice cambajmicunaga, favorita y mate. Ok, eso. Cambajmicuna, revolta y matca. Ok, sigamos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le dice, si yo veo a alguien que necesita ayuda, cómo le digo, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo sería? A ver, esa palabra de ayudar. ¿Cómo nosotros lo serías? Bueno, ¿cómo sería? Como colaborar, como apoyar en algo, algo así. Es que hay dos quichuas también. El quichua puro es de Otavalo, y en nuestro quichua, que hablamos nosotros, las mujeres purua de Río Bamba, es un quichua mezclado entre el español y el quichua. Por eso que hay palabras que no puedo decirlas, porque no sé, porque nuestro quichua es mezcla de español y quichua, no es el puro. El puro es de Otavalo. Ellos sí te pueden hablar en quichua, quichua, quichua puro y eso. Ah, ok. Una última pregunta. Esto no tiene nada que ver con el quichua, nada de esto. ¿En qué opinas de México? ¿Qué opino de México? Que es una ciudad muy bonita, aunque no he ido, pero me gustaría ir. Pero según lo hice en redes, en videos, me parece súper que muy bonito. Lo suelto del turismo, las playas, Cancún y todo eso. Y como el personaje más famoso del Chavo del Ocho, perdón, ya pues, me parece súper que genial las personas de allá. Ah, ok. Bueno, creo que tiene buena perspectiva de nuestro país. Y bueno, ¿algún mensaje que le quieras mandar a todos nuestros amigos que nos ven en México? A ver, a todas las personas de México que vengan y visiten Ecuador, consíganse unas chicas como nosotros. No mentiras, otro. Ah, caray, aguas, eh. Estaba promocionándose. Ah, por cierto, soy soltero. Ya me dijo. Y última cosa. ¿Sabes que dónde queda Chimalhuacán y el guerrero Chimalín? No, ¿qué es eso? Nada, mírenlo.